Listo. Ya. Estábamos viendo entonces que ahora los fluidos se mueven, ¿sí? En hidrodinámica. Entonces, aquí tenemos una primera formulita que es el caudal, o también le llaman gasto, ¿ya? El caudal es área por velocidad, ¿sí? También es volumen sobre tiempo, o sea, ¿cuánto volumen sale por, digamos, esta área, o pasa por esta área en un determinado tiempo? ¿Cuánto volumen? Ese es el caudal, ¿ya? Entonces, la unidad del caudal, parece que aquí no está, pero ustedes ya lo pueden saber. ¿Cuál sería la unidad del caudal? A ver, ¿quién me dice? Unidad del caudal. Este es caudal. ¿Cuál es la unidad? Alguien que escribe en el chat que sepa unidad del caudal. También se le llama gasto, ¿ya? En algunos problemas ponen gasto. Ya, la unidad del caudal es metros cúbicos sobre tiempo. ¿Ya? Listo. Ese es el caudal. La ecuación de continuidad decía que si el caudal, el caudal va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, el caudal es área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2, ¿no? Eso decía la ecuación de continuidad. En dos puntos diferentes, los caudales son... Tiene que ser lo mismo, porque cuando ustedes ven una tubería, el agua que pasa por una tubería que tiene mayor diámetro y cuando pasa el agua por esa misma cantidad de agua por una tubería que es de menor diámetro, tiene que pasar la misma cantidad de agua. No se va a perder, no se va a salir o no va a desaparecer. No puede pasar eso, ¿no? Ya. Muy bien. Ya, aquí me habían dicho, Manny, muy bien, la unidad. Tienes tu puntito. Allí tú también. Ya está. Entonces, ese es el caudal, ¿ya? Es el volumen que pasa por la tubería en un cierto tiempo. Ese es el caudal. Listo. Y eso no puede... Tienen que ser iguales, pues, porque es la misma cantidad de agua. Esa es la primera fórmula, o la segunda, que es la ecuación de continuidad. Continuidad. O sea, en dos tubos. Ahí te lo vamos a ver en la pizarra mediante un gráfico. Aquí también está, ¿no? Aquí está. Aquí está el gráfico. Tengo aquí un tubo pequeño de diámetro menor. Aquí un tubo de diámetro mayor. Entonces, obviamente que aquí va a haber más velocidad, ¿no? Va a haber más... ¿Por qué? Porque está más... El agua trata de salir todo su caudal, entonces adquiere mayor velocidad, ¿no? El agua como masa. Y aquí la velocidad ya va a ser menor porque ya va a estar un poco más relajado, porque no hay mucha presión ahí. ¿Sí? Listo. ¿Cuál era la formulita? Aquí este era un ejemplo aplicativo, ¿no? Ahora, la ecuación de Bernoulli tenía que ver con la conservación de la energía. Aquí está, la ley de la conservación de la energía. Que eso nosotros ya lo hemos estudiado anteriormente, ¿no? La suma de las energías en cualquier punto debe ser lo mismo. Lo mismo pasa dentro del agua, pues. Entonces, la ecuación de Bernoulli, la que vamos a utilizar siempre, y nunca se olviden, es esta. La presión más la densidad de líquido por la gravedad por la altura 1, más la densidad de líquido 1 por la velocidad 1 al cuadrado, es igual a lo mismo, pero en el punto 2. Parecido como lo que hicimos en la energía mecánica. Es lo mismo. El mismo principio. Aquí hay un ejemplito. Y listo. Eso es todo. Esas son las fórmulas importantes de esta parte. De bien ejercicios resueltos. Les dije que ustedes revisaran, porque ya cuando les tomen el rompecoco, va a venir de aquí, ¿ya? Ya, pero nosotros vamos a tener que resolver los que están propuestos. Pues, no, no vamos a hacer los que están resueltos. ¿O quieren que haga eso? Fácil para mí sería, ¿no? Pero no, tenemos que hacer los que están propuestos, ¿ya? Desde aquí. Página 153. Desde aquí empiezan los problemas de hidrodinámica. Y los anteriores son de hidrostática. Presión, empuje, ¿se acuerdan, no? Ya, ahí tienen también para practicar bastante. Siempre viene esto en los exámenes de admisión, por lo menos una pregunta, ¿bien? De densidades, ¿no? Ya. Vamos a resolver entonces hidrodinámica. Vamos a irnos a la pizarra. Avisa si alguien ha entrado. Listo. Fijar. Un momentito. Ya. Muy bien. Vamos a hacer entonces un pequeño formulario, ¿ya? Primeramente. Formulario. Primeramente, el caudal. El caudal, ¿ya? El caudal. Por ejemplo, tenemos un tubo así. Y el tubo siempre va a ser con un tubo cuyo diámetro es un, o es cuya sección transversal es una circunferencia, pues, ¿no? Entonces, el caudal que sale aquí es igual al área por la velocidad. Aquí el agua sale con una cierta velocidad, ¿no? Velocidad. Y depende del área. Si el área es grande, entonces la velocidad es pequeña, ¿no? Es lo que pasa en tu caño. Cuando abres el caño, si ese caño tú lo cambias por un caño, por un tubo más grande, ¿qué va a pasar con el agua? Despacio, nomás va a quedar, ¿no? Entonces, si es más pequeñito, sale con mayor velocidad el agua, ¿sí? A eso se le llama, entonces, caudal. También el caudal es igual al volumen sobre el tiempo, ¿ya? Volumen sobre el tiempo. Entonces, volumen sobre el tiempo, pero en el folleto solamente está área por velocidad del agua, ¿sí? ¿Y son lo mismo? Claro, es lo mismo, ¿ya? Muy bien. Y aquí tenemos otra formulita del caudal. Unidades, como me dijeron ustedes, muy bien. Metros cúbicos sobre segundos. Debe estar en el sistema internacional, ¿no? Metros sobre segundos. Pero si está en minutos, ¿qué hacemos? Convertimos. Ya. Ya. Ya, muy bien, Antoine. Ya te voy a poner tu asistencia, ¿ya? Entonces, primero, el caudal. La segunda era la ecuación. Anota este formulario, ¿ya? De continuidad. Como su nombre lo indica, es continuo, ¿no? Entonces, tengo una tubería, por aquí es más ancha y por aquí es más corta. Ahora, entonces, el caudal 1 es igual al caudal 2, porque es la misma cantidad de agua, les dije, ¿no? Pero aquí el área 1 es mayor, aquí el área 2 es menor. Y aquí hay una velocidad 2, aquí hay una velocidad 1. La ecuación de continuidad dice que los caudales tienen que ser iguales. Por lo tanto, si los caudales son iguales, el caudal es A por B, entonces aquí sería área 1 por velocidad 1 debe ser igual al área 2 por la velocidad 2. Ya, otra formulita, estamos haciendo, resumiendo lo que está en el folleto, ¿no? Ecuación de continuidad. Y la otra era la ecuación de Bernoulli, que tenía que ver con la conservación de la energía. Tres formulitas, ¿no? Una, dos y tres, que es la ecuación de Bernoulli. Ya, Bernoulli era un físico, más o menos por los años 1738. Ya, él estudió esto. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero subir agua a mi tercer piso, entonces se cumple la ecuación de Bernoulli. Ya, este es el punto 1, este es el punto 2. ¿Por qué en algunas casas, no sé, de repente a ustedes les ha pasado, en el primer piso hay buena presión y en el segundo piso no hay buena presión, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua por aquí entra con una presión 1. Y por aquí sale con una presión 2. También entra con una velocidad 1. Y aquí sale con una velocidad 2. Y tiene que ver la altura, pues, por la energía potencial. Aquí le vamos a llamar, aquí puede estar sobre el piso, puede estar, ¿no? Entonces aquí hay una altura 1, H1. Y todo esto sería una altura 2. Vamos a ponerlo por aquí. Todo esto es una altura 2. ¿Ya? Entonces, por la energía potencial es que aquí llega un poco lento, ¿no? Entonces, ¿cuánto de presión tengo que ponerle aquí para que llegue hasta una cierta altura? Esa es la ecuación de Bernoulli. Y por la conservación de la energía, lo que entra por aquí debe ser igual a lo que sale por allá, en energía. Entonces, la ecuación de Bernoulli es la siguiente. Presión 1 más densidad 1, gravedad, altura 1, más 1 medio, densidad 1, velocidad 1 al cuadrado. Presión 1, densidad, gravedad, altura 1, aquí va a haber una energía potencial, porque esto es la energía potencial, pero en volumen. ¿Ya? Y esto es la energía cinética, pero en volumen, porque tiene que ver aquí la densidad. Este, esto es rho, ¿ya? Es la densidad de líquido. Pero mayormente nosotros trabajamos, ¿con qué líquido? Pues, ¿qué líquido usamos siempre? El agua, ¿no? Esto sería, densidad 1 vendría a ser el agua, que vale 1000, ¿sí? Debe ser igual al punto 2. Entonces, vamos a poner aquí abajo. Presión 1, perdón, presión 2, más densidad 2, gravedad, altura 2, más 1 medio, densidad 2, velocidad 2 al cuadrado. Ahora, ustedes dirán, ¿pero qué densidad? ¿Por qué otra densidad? Ya. Pero si el agua es lo mismo que llega aquí, entonces, el agua también, pues, densidad 1 es igual a densidad 2, ¿ya? Si el líquido es el mismo, entonces ponemos aquí, densidad 1 es igual a la densidad 2. Ahora, ¿qué cosa es densidad? Eso ya hemos estudiado en el tema anterior, ¿no? Bueno, listo, esta es la ecuación de Bernoulli, ¿ya? La presión, la presión que hay aquí. Listo, ese es el formulario. Lo vas a copiar en tu cuaderno después del resumen que has hecho. Ahora sí, vamos a los problemas. Otra cosa también, hay que acordarse las unidades, ojo, ¿ya? Presión, ¿en qué está? ¿En qué unidades está en el sistema internacional? La presión está en pascales, ¿sí? Pero también nos han dado otra unidad que también se usa, que son las atmósferas, ¿ya? En un problema vamos a ver eso. Un pascal era igual a 10 a la quinta atmósferas. No, lo contrario, perdón, me estoy confundiendo. Una atmósfera es 10 a la quinta pascales. Eso vamos a ver en un problema. A ver, voy a compartir el problema. Ahí está, problema 60, ¿ya? Hay que leer bien, ¿ah? Las fórmulas que están en la pizarra es solo aplicarlo y ya. A ver, dice, la compañía de bomberos de Trujillo tiene una manguera para apagar incendios de 7 centímetros de diámetro, por la cual fluye agua a una razón de 0,0036 pi metros cúbicos sobre segundo. La manguera tiene una boquilla de 3 centímetros de diámetro. ¿Con qué velocidad sale el agua de la boquilla? Ya. Borramos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Me dice que tenemos una manguera, ¿no? De 7 centímetros de diámetro. Ya, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo. Entonces, problema 1. Una manguera es así. Dice que aquí el diámetro es 7 centímetros. ¿Sí? Ya. Por el cual fluye agua a una razón de, ya. ¿Eso qué es? Es el número que está dando ahí, de 0,0036 pi metros cúbicos sobre segundo, es el caudal. Caudal 1, entonces 0,0036, además dice pi metros cúbicos sobre segundo. Ya. La manguera tiene una boquilla de 3 centímetros. Ah, esta manguera llega a una boquilla. Y aquí el diámetro 2 es 3 centímetros. ¿Sí? Este diámetro 1 es 7. El diámetro 2 es 3. ¿Con qué velocidad sale el agua de la boquilla? Aquí. Velocidad 2 es lo que me pide. ¿Sí? Es la velocidad 2. Ya está. ¿Qué principio podemos aplicar? ¿Ecuación de Bernoulli? ¿Y? No. Porque esto es cuando hay alturas, ¿no? Se supone que la manguera está en sentido horizontal. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La ecuación de continuidad. Pues, si por aquí hay un caudal, debe ser el mismo caudal que sale por este lado. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ponemos así, a ver. Entonces, aquí el caudal 1 es igual a... ¿A qué es la fórmula? El área 1 por la velocidad 1. ¿Ya? 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 ¿Luego qué vamos a hacer? Vamos a hallar la velocidad 2, ¿no? Los caudales aquí son iguales. ¿Ya? Área 1, velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Sí? ¿Cuánto es el caudal 1? Es esto, pues. Ya me está dando ahí, ¿no? Y esto es caudal. Esta es la ecuación de continuidad. Los caudales son los mismos. Pero aquí ya me está dando el caudal, que es esto. Reemplazamos. 0,036pi metros cúbicos sobre segundo. Ya no hay que hacer ningún cambio. Debe ser igual al área 2. El área 2, ¿cuánto de diámetro tiene? 3 centímetros. ¿Cuál es la fórmula de la circunferencia sabiendo su diámetro? Primero, nosotros sabemos el área de la circunferencia sabiendo el radio, ¿no? Pero sabiendo el diámetro, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el área de la circunferencia sabiendo el diámetro? No el radio, sino el diámetro. Con el radio es pi por radio al cuadrado. Y con el diámetro, vamos a poner por aquí, el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Eso es? ¿Sí? Eso es, ¿no? Con el diámetro. Entonces, aquí vamos a reemplazar. El área 2 sería pi por el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? 3. Ojo, está en centímetros. Debo convertirlo a metros. 10 a la menos 2. 2 al cuadrado sobre 4. Dice, sobre 4. Por la velocidad 2. ¿Sí? Y, profe, no hemos usado este dato. Es que, ¿para qué vamos a usar este dato si ya tengo el caudal? ¿Sí o no? Si me, en algún, de repente me piden la velocidad 1, bueno, ahí sí tengo que usar esto. Pero aquí ya me están dando el caudal, entonces estoy reemplazando, ¿no? Aquí, ojo, me estoy comiendo un 0. A ver, ya, despejamos, se va pi con pi, operas todo esto y la velocidad 2 debe salir, ojo que vas a comprobar, ¿ya? Debe salir, a ver, aquí lo tenemos. Debe salir, ¿dónde está? 20, ¿no? 20 metros sobre segundo. ¿Ya? Eso está para comprobar. Ya, lo comprueba. Nada más. Y ese sería el problema número 60. ¿Ya? Aquí le he puesto 1, ¿no? Ustedes pónganle 60, porque estamos siguiendo a lo que dice el proyecto. Problema 60. ¿Sí? A ver, comprueben si esa velocidad sale así. Listo. Muy bien. ¿Han comprobado? Ya, pasemos al problema 61. A ver, voy a compartir. Un momentito. Ya está. Ya, problema 61. Ahí está. La rapidez del caudal de agua a través de una tubería horizontal es 3 pi metros cúbicos sobre minuto. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Área, caudal, velocidad, ¿qué cosa es? Volumen. Cuando sea metro cúbico sobre minuto es caudal, ¿no? Ya tengo el caudal, entonces. Ya. Determine la velocidad del caudal en un punto donde el diámetro de la tubería es de 10 centímetros. Ya. Dice que es una tubería horizontal, entonces algo parecido como este. Entonces ponemos 61. Una tubería así, pero de ahí se va achicando el diámetro, ¿no? Ya. Ahora, listo, a ver, caudal 1, aquí, ¿no? Caudal 1. Dice que es 3 pi metros cúbicos sobre minuto. Está sobre minuto, debe estar sobre segundo, entonces 60 segundos para que sea metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Está bien, ¿no? Un minuto de 60 segundos. Listo. Ese es el caudal 1. Determine la velocidad del caudal en un punto donde el diámetro de la tubería es de 10 centímetros, ¿ya? En algún punto es 10 centímetros. Aquí vamos a poner diámetro 2, 10 centímetros. Ahí está, diámetro 2. Entonces aplico lo mismo, pues, ¿no? Caudal 1 es igual a caudal 2. Caudal 1 ya tengo, que es 3 pi sobre 60, es igual al caudal 2, que vendría a ser el área 2, y el área 2, ya repongo ahí, área 2 por la velocidad 2. Y es justo en la velocidad que yo quiero hallar, pues, ¿cuánto sale? Reemplazamos, ¿no? El área 2, con esta formulita, sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro es 10 centímetros, está en centímetros. Tengo que convertir a metros. ¿Cuánto sale la velocidad 2? A ver. Listo, lo termina en ese problema. Solo es despejar ahí la velocidad 2, reemplazar, ¿no? Entonces, esta es la formulita. Estamos aplicando la ecuación de continuidad. Ojo, ecuación, aquí también, ¿no? De continuidad. Y también, ecuación de continuidad. Porque es continuo, ¿ya? Para que te acuerdes. ¿Salió? Ya, a ver, problema 62. A ver, dice, la empresa de agua tiene un tanque de almacenamiento lleno de agua. Se observa una válvula de salida pequeña en su diámetro, ubicado al costado derecho del tanque a 20 metros por debajo del nivel del agua. Si el caudal del flujo de salida es de 120 pi por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre minuto, ahí ya tengo el caudal, ¿no? Entonces, ¿cuál será el diámetro de la válvula en centímetros? Ya, ¿cómo hacemos? Vamos a graficar. A ver, ya creo que hay respuestas. Ya, muy bien. 20, ¿no? En la 61, 20. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. A ver, tenemos... Uy, ya no tengo... A ver, voy a dejarlo planteado el problema 62, ¿ya? Ya, tenemos un tanque. Ahí está el tanque, un tanque muy grande, lleno de agua. Se observa una válvula de salida pequeña en su diámetro, ubicado al costado derecho del tanque a 20 metros por debajo del nivel. Dice que por aquí hay una válvula pequeñita, ¿sí? Ya. Ubicado al costado derecho ya, a 20 metros, ¿no? Entonces, aquí hay una altura de 20 metros. Ya, esto está lleno de agua. Listo. Si el caudal de flujo de salida... Oh, aquí hay un caudal. Caudal 2, vamos a poner, ¿ya? Caudal 2. Es 120 pi por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre minuto. Está sobre minuto. Hay que convertir ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál será el diámetro de la válvula en centímetros? Aquí hay un diámetro. Un diámetro 2. Aquí. Y eso es lo que me pide. ¿Ya? Eso es lo que me pide. Entonces, por la fórmula del caudal, el caudal 2 viene a ser igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Sí? 2 aquí. Ya. Tengo caudal. ¿Y qué necesito para poder hallar el diámetro? Vamos a reemplazar aquí. A ver. Caudal 2 es... El área 2 sería pi. Siempre la válvula tiene la forma de una circunferencia, pues, ¿no? Entonces, el área de una circunferencia, pero con el diámetro. Entonces, sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad 2. Entonces, yo necesito... Ya tengo el caudal, ojo. Ya tengo el caudal, ¿sí? ¿Qué necesito para poder hallar el diámetro? ¿Qué necesito? La velocidad 2. Ya. Entonces, tengo que hallar a qué velocidad sale, pues, aquí el chorro. Aquí hay un chorro disparado, ¿sale, no? ¿A qué velocidad? Esa velocidad, si yo la calculo, reemplazo aquí, porque ya tengo caudal 2, y me sale el diámetro. Entonces, tenemos que aplicar... Como hay una altura, tenemos que aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, lo vamos a poner aquí. Por Bernoulli. Así es su nombre. ¿Ya? Por Bernoulli. ¿Qué dice Bernoulli? Que la presión 1... ¿Y dónde sería, pues, la presión 1? Aquí arriba. Todo esto sería el punto 1, y esto sería el punto 2. ¿Ya? Presión 1 más la densidad 1, la gravedad, altura 1, más un medio, densidad 1, velocidad 1, al cuadrado, es igual... Todo lo que pasa en 1, pasa en 2. Presión 2, más densidad 2, gravedad, altura 2, más... Aquí abajito, un medio, densidad 2, velocidad 2, al cuadrado. Y aquí está, mira, la velocidad 2, la que yo quiero hallar. ¿Te das cuenta? Ya. Uy, pero muy grande esa ecuación, muy grande. Da miedo, ¿no? Esta presión es la presión atmosférica. Porque por aquí hay una presión que hace que el agua baje, ¿no? Pero es la presión atmosférica, o sea, no hay otra presión aparte que está empujando. Y la presión que aquí sale, pero que no deja salir, mejor dicho, es también atmosférica. O sea, las presiones ahí son iguales. ¿Ya? Las presiones son iguales porque es un tanque abierto. Entonces, se van las presiones. Siempre y cuando sea abierto, ¿ya? Se van las presiones. Atmosféricas, ojo. ¿Qué más? La densidad 1, la gravedad, altura 1. ¿Habrá altura 2? Eso ustedes saben por energía mecánica. No, porque yo quiero hallar justo ahí. No hay altura, pues. O sea, mi altura 1 es aquí, y mi altura 2, esto es mi nivel de referencia. No hay. Entonces, aquí podemos poner 0, altura 2. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más se van ahí las...? Ya, otra cosa importante. Esta válvula es un tanque grande, pues, grande, ¿ya? Esta válvula es, su diámetro es muy pequeña a comparación del diámetro del tanque. Es muy pequeñita. A ver, chicos, pueden entrar 5 minutos más, si se corta, por favor, para terminar esto, ¿ya? Si se corta, vuelven a entrar para terminar este problema. Ya, muy bien. Estábamos explicando este problemita. Les estaba diciendo que el diámetro de esta válvula es mucho menor al diámetro del tanque. Entonces, si por aquí está saliendo agua, el agua que está... La velocidad con la que está bajando el nivel del agua es menor que la velocidad de aquí. O sea, es muy pequeña. Es muy pequeña. Y si es muy pequeña, se asume que la velocidad 1 es 0. ¿Ya? Ojo, esto es importante. Si no, no te van a salir los problemas, ¿ya? Ese es el truquito. Asumimos de que la velocidad de aquí... Como es un tanque muy grande, mira, 20 metros, imagínate, 20 metros, ¿no? Son más de... ¿cuántos? 10 pisos, más o menos, ¿no? Ya. Entonces, está bajando, pero arriba el nivel de agua está descendiendo así, que no se ve. En cambio, aquí sí, ¿no? Sale una velocidad que sí queremos hallar esa velocidad. Entonces, asumimos que la velocidad 1 es igual a 0. ¿Y cuál es aquí la velocidad 1? Esta. 0. ¿Ya? Ojo, ¿por qué? Porque estamos asumiendo de que el agua está bajando poco, que no, es mínimo. ¿Ya? Se asume que es 0. Mira cómo ya nos ha quedado la ecuación ahora, más pequeñita, ¿no? Entonces, por Bernoulli, ojo, las presiones, presión 1 y presión 2 son iguales, ¿no? Porque son atmosféricas, ¿ya? Atmosféricas. Son y por eso se han ido, pues. Ya me queda aquí. Densidad 1 por la gravedad. Densidad 1 por la gravedad por la altura 1. ¿A quién es igual? A 1 medio, densidad 2 por la velocidad 2 al cuadrado. ¿La densidad 1 y la densidad 2 no es la misma? Claro, si es agua. Agua por arriba, agua por abajo. Entonces se van las densidades. Y me queda más pequeño mi ecuación. Ya puedo reemplazar, ¿no? ¿Cuánto sería la altura 1? 20. Por la gravedad, 200. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y le saco raíz a eso. ¿Cuánto es la velocidad 2? 20, ¿no? ¿Está bien o no? 200 por 2, 400. Raíz de 400, 20. Ya tengo la velocidad. Entonces, ya puedo aquí reemplazar la velocidad. La velocidad 2, 20. El caudal 2 es esto. Ojo que aquí hay que convertir a segundos. Ya, entonces lo vamos a dejar planteado y tú ya lo vas a terminar. De aquí, flechita, flechita, flechita. Entonces va a quedar. Caudal 2 es 120 pi por 10 a la menos 3 sobre minutos. Yo no quiero en minutos, en segundos. 60 segundos, ¿sí? Es igual a pi diámetro 2 sobre 4 por velocidad 2. 20. Despejas el diámetro y creo que nos está pidiendo en... nos piden centímetros. Haces una conversión, pues, ¿no? Una conversión y listo. ¿Ya? Y ahí sale el diámetro. Eso queda para que ustedes lo terminen. Eso es todo. Parece complicado, ¿no? Pero hay que tener estas consideraciones, pues. Velocidad 0. Las presiones son las mismas porque es la atmosférica. Se va. La altura de 2. Así como hacíamos en energía mecánica, pues. Es 0. Y mira, la ecuación de Bernoulli queda solamente esta ecuación. Ya, chicos. Gracias. Gracias por haber ingresado otra vez. Ya. Voy a juntar los dos videos. Y lo voy a colgar. Ah. Me olvidaba. ¿Cuál va a ser la tarea? Ya. Voy a publicar ahorita en el Classroom, ¿ya? ¿Qué ejercicios van a hacer? Del folleto, ¿ya? Ahí voy a publicar. Serán unos 4 o 5 ejercicios. Parecidos a los que hemos hecho, obviamente, ¿no? Para que practiquen. Ya, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!